Bienvenidos a EN de Noticias. El Ministerio de Salud dejó en cuarentena a un estadounidense proveniente de Liberia. La institución de salud informó que el extranjero no tiene síntomas relacionados al ébola, pero se tomaron precauciones por los lugares donde estuvo. En prisión preventiva quedaron las cinco personas acusadas por el crimen en el barrio Los Ángeles. El hijo y el hermano de las víctimas es el principal sospechoso del triple asesinato. En internacionales las imágenes de una adolescente operada han causado controversia. Una joven china de 15 años se volvió famosa en las redes sociales tras someterse a múltiples cirugías estéticas que la dejaron irreconocible. En deportes Ancelotti aseguró que su equipo no tiene una obsesión con el Atlético de Madrid. El técnico merengue aseguró que su objetivo es soñar con la undécima. Y en fama hoy se conoció de la muerte del uruguayo Eduardo Galeano. El escritor estaba hospitalizado desde el viernes y llevaba años luchando contra el cáncer. Para esta y otras informaciones visite nuestra página elnuevodiario.com.ni y nuestras redes sociales.